¡Ay, qué pecho, esto está abierto! A mi entrada, a ver, a ver un poco... ¡Ay, Dios mío! ¡Pero qué bello está este teatro, Braulio Castillo! ¡Ay! ¡Ay, Dios! A mí me va a dar algo. Aquí está, el hombre de mi vida. Resulgitado Braulio Castillo. Este hombre, una vez yo me lo encontré en la calle, me di un beso en el cachete y no me lo lavé por siete veces. Aquí vine a comprar la taquilla para ver la chon esa de la nena esta de Mariana, al bote de un ataque de nervio. Yo no la soporto, pero la nieta mía es loca con ella, y como cuesta veinte pesos nada más, dije, pues déjame llevarla. Pero aquí vine para verte a ti de paso. Y vine en el tren urbano, porque este teatro, Braulio Castillo, que está aquí en la alcaldía, en Payamua, es fabuloso, en el tren urbano, si no tienes carro, te dejas en la última parada. Acá ahí llegaste, tonta y subiste así. Así a cámara, que me va a caer una lluvia, ahora sí va a proteger, mi amor, junio diecisiete. Espérame.